Un verdadero carnaval vivirá Calama este 19 y 20 de febrero con la llegada a LOA de todo el ritmo y la danza del carnaval antiguo. Actividad que es organizada por la Corporación del Compositorismo de Calama, que comenzará con la presentación de las diústras este 18 de febrero, quienes representarán toda la belleza que LOA posee. Y este año lo vamos a hacer el día 18, 19 y 20 de febrero, una porque queremos estar dentro de los carnavales que ya se están realizando dentro de la ciudad y para tener opción también, porque el pago a la tierra no se puede hacer cualquier día, así que optamos que dentro de los carnavales que ya empezaron en San Pedro, en Chiu Chiu y van a empezar acá en Calama, también queremos estar insertos dentro de lo que es el carnaval en Calama y por eso lo hicimos en estas fechas. El carnaval buscará tomarse las principales arterias de Calama con más de 700 bailarines y 16 agrupaciones en el marco del aniversario 137 de la ciudad. Actividad que no solo busca bendecir un nuevo año de la ciudad, sino que también entregar alegría a toda la comunidad. El 19 y el 20 tenemos un pasacalle que se ha hecho ya tradicional dentro de la ciudad. Los recorridos empezamos a las 6 de la tarde en el fronte de la municipalidad. El recorrido va a ser Vicuña Maquena, Avaroa, Sotomayor, La Torre, Tarapacá y llegamos a un gran escenario que vamos a tener preparado ahí en Granaderos. La invitación está hecha para que ustedes y su familia puedan disfrutar de las tradiciones del LOA en el marco de un nuevo aniversario de Calama.